Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Lo que no creo, bueno, y cada uno puede hablar acá lo que quiera, hay tentativas, alienaciones, ya tenemos eso, me dicen, tentativa, por si acaso, no es confirmado, no es confirmado. Pero tú me vengan a decir a mí, que Subdía conoce a este Barcelona. Subdía fue técnico de Barcelona, pero no dirigió, dirigió a alguno de estos jugadores. Son al Quito. Al Quito. Pues, a ver, exacto. No, pues sí los conoce. Subdía sabe lo que sabe. Los conoce por haberlo visto un lado, haberlo enfrentado. A eso voy. Los conoce porque es un técnico que ya conoce los otros clubes que tiene. Pero yo no estoy de acuerdo con esa frase de que es que él conoce porque fue técnico ahí. Pero es el estadio, conoce la ciudad, pero lo que sabe Subdía es lo que sabe por su conocimiento y la capacidad. Aplicarías lo mismo para bajar. Para mí eso no juega a favor de Subdía. Para mí eso no juega a su conocimiento actual y lo que es lectura de los equipos. Pero hay muchas otras cosas que hablar de este partido, de quién llega mejor, quién está, cómo va a alinear, cómo va a jugar y tanto de lo que se puede especular. Aunque ese es algo, Joaquín, perdón. No, que te decía, aplicarías lo mismo. Yo no fuimos el tema de Melec, pero me saltó de una cuando haces este análisis con Subdía y sobre este Barcelona. Lo mismo puede aplicarse para Fajardo, que no conoce. Cuando tú dices, conoce el Camerino, pero tú puedes decir, pero no conoce a esta generación de jugadores, a este grupo. Pero usted tiene lectura y conocimiento y ver jugadores. Lo mismo va con Subdía, siendo un entrenador que es muy amigo de Matea Joyola, que lo estima también bastante Damián Díaz. Y como entrenador tiene las estadísticas, ojo. Hay aplicaciones que te botan todito y hacía un gran análisis. Ya lo vio jugar y tiene esos scouts en videos. Me refiero al hecho de que se dice la típica de que, ah, es que... Este conoce el punto y como que es punto flaco. ¿Cómo crees? Lo más importante de Juaco es que cada entrenador confíe en lo que va a hacer. Yo digo, voy a salir un poquito más adelante, tratar de sacar un poco la posición. Ya me tiene por esa línea, Riffle. ¿Cómo crees tú que va a salir Subdía? No, Subdía de local, sabiendo muy bien por qué él lo marca. No lo estoy diciendo yo, porque después se confunde la gente, o mi gente linda de la capital vaya a decir que uno entra con este tema. Conoce muy bien lo de la altitud. Sabe que tiene que explotarla. He leído una tentativa, una posible alineación muy parecida de Barcelona, como jugó contra Independiente del Valle, que para mí no le fue bien. Y si me dicen que van la mayoría de estos intérpretes, creo que está volviendo a caer en un error el profesor Fabián Bustos. Y eso lo puede aprovechar Liga de Quito, ¿no? Que tiene jugadores que cada vez se van consolidando un poco más. Que es verdad, no jugó bien contra Guayaquil City, ¿no? Que igual Valle tuvo algunas acciones que salvó su equipo, no jugó tan bien como hubiera querido Subdía. Pero ese golpe anímico de dar vuelta un partido que ya estaba perdido, y con la seguidilla de partidos que va ganando, no jugando de la mejor forma, pero corrigiendo en el camino, en la victoria es positivo para todo el ambiente. Y va apareciendo a Subaray, y sigue apareciendo a Alvarado, y José Angulo que te marca. Una pena que a lo mejor la variante con Manangono parece que no va a estar, pero creo que Subdía tiene ahí el equipo con Piovi, Zambrano, lo de Alvarado, lo de Renato, que lo siguen esperando. Hay que ver cuándo hace ese punto de inflexión, que todavía no lo ha hecho con Liga de Quiro, a Subaray y a José Angulo. Renato todavía no marca una diferencia para ti. Para mí no marca esa diferencia que se fue a buscar. Ok, quiero ver esa tentativa y que me diga, Sebas, ¿qué cree de esa tentativa? ¿Cuánto podría ser? Ok, bueno, sí, la de Liga, por favor. Para que Sebas Machado, con ese gran criterio analítico que tiene, nos diga, ¿podría ser así? Sí, más o menos así. ¿Qué dice Sebas? Lo que pasa es que en Liga no hay demasiadas dudas. De hecho, esta creo que va a ser. Esta es la que va a salir seguramente el día sábado. Las dudas están del otro lado. Acá no hay dudas, ¿por qué? Porque Domínguez viene bien, no se toque el arquero, por supuesto. La dupla de zagueros centrales, que por ahí sí han tenido uno u otro error, son lo que mejor tiene hoy por hoy Liga Deportiva Universitaria. El Choclo y Leonel Quiñones, de la misma manera. Creo que a Leonel le ha costado un poquito, porque en algún momento fue suplente, pero se está ya consolidando como ese titular. Zambrano y Piovi no se tocan la mitad de la cancha, son los que generan el juego en Liga Deportiva Universitaria. No se va a tocar. De hecho, por eso el principal dolor de cabeza que tuvo Liga cuando clasificó Ecuador a los sub-20, que se pusieron muy alegres, por supuesto, era saber que por un lapso importante de partidos no vas a contar con Zambrano y con González. Ahí no se toca. Al Zugaray, indudable. Alvarado, de lo mejor que tiene hoy Liga. Ibarra, que todavía falta prender. Ok, pero ya marcó, por si acaso, Alex Renato Ibarra. Entonces, eso es importante. Y arriba José Enrique Angulo. Esta es la alineación titular de Liga Deportiva Universitaria, lo cual también te da una pauta de que, como decíamos hace algunas semanas de Liga, ya sabemos a qué juega, cómo juega, quiénes juegan, inclusive cómo son las variantes. Es un equipo que ha encontrado regularidad en ese juego y que su velía la quiere mantener en esa regularidad a Liga Deportiva Universitaria. ¿Le falta crecer? Sí, todavía a esta Liga le falta crecer. Pero con esa regularidad y los resultados que consigues, porque el resultado es muy importante en el fútbol, los resultados que consigues te van a permitir crecer y te van a permitir ser un equipo que obviamente puedas competir más alto. O es esa alineación, Carlos, y dices equipazo. O sea, ¿te genera esa sensación o dices muy buen equipo? O te genera el equipazo. Yo creo que es un equipazo y tiene variantes. Tienes a González, tienes a... A Johan Julio. A Johan Julio, que entra y generalmente entra bien. Por lo que en los últimos partidos he entrado bien. Está Daniel Luna. O sea, tienes... González. Tienes a Chalá, González ya lo había nombrado. Entonces, tienes variantes interesantes. Una de las cosas que cuando todo el partido se dirigió por su velía y todo el grupo destacaba siempre era la manera como preparaba los partidos. ¿Cómo preparaba los partidos? La semana ya iba... Desde una semana antes te decía este fin de semana no. El siguiente jugamos, por ejemplo, en Liga. Vamos a otra Barcelona. Para esa semana vamos a hacer este trabajo, pero no nos vamos a enfocar solamente en esta semana, sino en la que viene. Vamos a hacer este trabajo para esta semana y esto de acá para la que viene. Vamos a empezar a trabajar el partido también de la semana que viene. ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo te desmenuzaba el partido tácticamente? Y yo creo que eso es un... Es un tema... Ha encontrado el equipo. Ha encontrado resultados. Creo que es el momento en que él va a trabajar o va a tratar de encontrar el buen juego. Es más fácil encontrar el buen juego cuando ya tienes resultados y tienes una alineación. Y creo que por eso él está mucho más tranquilo. Hay que ver cómo se presenta este partido. ¿Favorito o súper favorito, Liga, por el sábado? Yo creo que es favorito. Favorito desde los números porque Barcelona, sin entrar en el debate de toda la vida de si ganó o no, no hay un triunfo por los tres puntos de Barcelona en Casablanca. Favorito porque ha venido teniendo buenos resultados y porque tiene un buen equipo. Yo creo que es favorito y es normal. No estoy... Quizás viniera en contra de todo el mundo si Barcelona hubiera ganado varias veces ahí. Yo creo que es normal que Liga sea favorito. No en un porcentaje brutal, pero creo que es favorito. Yo creo que la alineación que sale o esta tentativa que a lo mejor nos va a presentar Messina a base es un bluff. Yo creo que la de Barcelona, dices tú. ¿La de Barcelona? Porque Liga es estable. Liga-Barcelona no. Sí, pero... Ahora... Lo que es el problema... Lo problema de Ligas... Lo problema de Ligas, por más que nombre... Los nombres que hay... No ha hecho uno. Esta alineación para ti... Sí. Si no sería no aprender de los errores del pasado y yo no creo que Gusto sea un técnico... Y esta alineación, qué error del pasado hay. Y no... La fortaleza de Liga la tenés con Choclo y Ibarra. Las bandas. Es que allá quiero llegar. Barcelona en la altura y en Casa Blanca ha tenido muchos partidos donde por la intensidad y además este espíritu que Liga le imprime, lo terminan metiendo contra el arco. Y eso puede pasar. En el rival juego, yo lo juegas tú. Ahora, ¿Cuáles serían las respuestas una vez que el Choclo, Lionel, Alvarado te empiezan a llevar contra tu arco? Correr con Titía al espacio. Hacer que digas, mire la pelota así porque te van metiendo atrás. No tener un futbolista de banda en derecha que acompañe en la transición. O sea, no te digo, yo creo que eso es una manera de entrenar. Parte del fútbol es esto. Tener los posibles escenarios cubiertos. Quiero ver cómo responden. Jugar así es no aprender los errores del pasado. Y estoy convencido que así, así, no va a jugar. Lo cual no significa que el enocio que vaya a poner sea la ideal, con eso voy a sacar tres puntos. ¿Cómo crees tú que iría a jugar? Coincido, coincido con José. No hay manera de encontrar una alineación o de encontrar, contrarrestar un poco lo que tiene Liga de Quito con los costados. ¿Cómo supieres que podría o debería jugar? Es que yo jugaría de la misma manera que jugó el fin de semana que pasó. Los mismos intérpretes. Lo único que sí... Y la tarde no juega. No, juega Sousa. Ahí por y Sousa. Sousa y de última, si tengo que retroceder un poco, Titi Ortiz por izquierda. Yo no. Ahora, la realidad es que lo que voy a ir a buscar, lo que yo tengo que ir a buscar es sacarle tiempo y espacio a Liga de Quito con la pelota. Administrar el tiempo a partir de mi posesión, los momentos que a mí me toque tener la pelota. Saber administrar esos minutos, ¿qué tengo que hacer con la pelota? ¿Qué intérprete tengo que tener para tener la pelota? Entonces, me da la sensación que Liga, si es verdad que sufre transiciones rápidas, si jugás con dos extremos por afuera rápido, un media punta y un punta, estaría bien también porque lo contragolpeás. Y a Dey Rodríguez no están muy finos jugando con muchos metros por detrás de la espalda. Ha sufrido, lo sufrió con Guayaquil City, lo sufrió con Nacional, ¿qué terminó ganando? Nada más. Mira la pregunta, ¿qué saga está más efectiva? ¿A Dey Rodríguez y a Dey? Yo creo que sigan las dos parejas. Para mí sigan las dos parejas. ¿Sabes cuál es la diferencia con Nacional? A Dey Rodríguez me parece que es más efectivo. ¿sabes por qué? Sí. Paco tiene muchos problemas todavía. ¿Sabes por qué? Porque Carrillo y Julio en Nacional la tiran por arriba al travesaño. Nos pasamos por goles. Si vamos a analizar un poco cómo llegan y los errores, no el resultado, no porque Liga le ganó a Guayaquil City 2 a 1, porque Barcelona le ganó a Muchurruna o al que sea. Pero Sebas, Sebas, bajo qué aspecto, Sebas, bajo qué aspecto, que yo podía estar a conocer contigo, pero bajo qué aspecto están mejores a Dey Rodríguez. A criterio tuyo, Sebas. A criterio tuyo. Mira, yo te digo algo más solvente, sí, normalmente, claro que cuando hay un gol hay problemas de la defensa, es normal, pero la defensa de Barcelona queda constantemente retratada. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo voy a revisar los goles que quedan constantemente retratadas. A mí me parece que estar un poquito mejor a Dey Rodríguez, ok, sin embargo, no creo que estén solventes per se, punto uno. Y punto dos, si quieras basarte desde la estadística pura, hoy más goles recibió Liga que Barcelona. Yo no me quiero agarrar desde el número puro, porque voy a estar de acuerdo contigo, independiente del baile, entró uno y fue un entrado seis. diferentes cosas. Pero lo que quiero marcar es que no son puntos fuertes ninguna de las dos áreas. La diferencia es que Liga cree de los cuatro defensas con quien te quedas. La diferencia es que Liga cree con el paso de los partidos, a Dey Rodríguez se van a consolidar y la sensación con Barcelona es que Paco y Sosa ya dieron lo mejor, entonces es más difícil ver un techo más alto. Pero lógico. Muy bien, a ver, mire, Barcelona no va a cambiar mucho la alineación. Del último partido. Del último partido. Lejos de otros partidos que ha tenido en Quito. No va a cambiar la última, y les doy dando noticias primera mano. No va a cambiar mucho. Quizás algún jugador. Tiene que abrir con Corozo, porque Corozo es un jugador que al que el cuerpo protege bien la pelota, tiene gambeta donde más duele que es en el área. Le cometen falta, es penal. O en la periferia del área, es libre y lo tienen a Díaz. El técnico en este momento piensa, abrir con Díaz o no abrir con Díaz. Pero que Sousa va, le da salida por el interior. Sousa tiene que tomar al Sugaray. ¿Qué es al Sugaray? Un jugador que está siempre arriesgando. Y un jugador que arriesga es un jugador que tiene ambición goleador. Julio, si abre Julio, es un relampagueante de movimiento pendular. De costado a costado. Peligroso, el Choclo Quintero. Ese trata de minimizar la salida del adversario y también tiene buen pase. Zambrano, si va Damián, va contra él. Piovi, volante de equilibrio junto con Al Sugaray harán esto, este movimiento por el interior. No habrán persecuciones por parte de Barcelona sino que harán el aguante, temporización en la mitad de la cancha, aguantar, aguantar el partido porque si comienza a correr al mismo nivel que va a correr Liga, terminan agotados y 60 de adelante vienen en picada físicamente. Arriba, el polaco es un jugador que en Quito juega bien y allá ha conseguido la mayor cantidad de goles. Es un jugador que tiene, necesita 7 metros, en 7 metros te hace gol o en otros momentos 14 metros, depende también del rival y lo que exige el partido. Velasco tiene más asistencia que marca, ahí viene un poquito la deuda y Piñatares tiene buen remate allá afuera. Si Barcelona juega en largo con Corozo, Ortiz por la izquierda que son jugadores que entregan bien y tienen buena progresión y elaboración, se apuntala Sousa porque el partido va a recaer sobre Sousa. Donde esté Sousa va a marcar el ritmo, él va a marcar el ritmo. Ahora, Sousa aguantará los 90 minutos, ahí viene el interrogante. El gol tempranero te genera otra historia también. En esta clase de partidos a veces no puedes hacer un gol debajo del arco y quizás te sale un tiro de 30 metros y la pelota entra. Sube el día, conoce a Barcelona, nos conocemos todos, está desde el año pasado. Estos jugadores de Barcelona casi son los mismos, casi son los mismos. Se les fue quizás un 30, 40% de jugadores, pero los jugadores donde recae Barcelona en cobertura y contención aérea tienen que estar Paquito atenti, Sousa atenti, porque Sousa y Paquito van a responder a lo del team. El team lo van a jugar mucho por arriba. El movimiento de Alvarado de la izquierda partirá hacia el medio y comenzarán a tirar paredes y triángulos al sugaray Alvarado y el que venga González o Julio el que ponga el técnico y sorpresivamente aparecerá para los rebotes de esborde y diagonal buscando el área el Choclo Quintero. Este equipo se va a recostar mucho apoyándose en la pelota, va a rodear el balón y van a tratar de alejar a los jugadores que tienen mayor generación y progresión en Barcelona. Ortiz, Damián Cigabre y Corozo. Pero Corozo es un jugador que te juega a la espalda del lateral. ¿Dónde hay espacio en la cancha? A la espalda de los laterales no a la espalda de los centrales. El fútbol se fabrican las victorias por los costados pero se ganan los partidos por el medio. Por eso Corozo siempre está pisando el área y ahora lo veo que tiene una precisión matemática, precisión del cirujano para invocar. No hay duda que va a salir de titular. No, Janer tiene que salir el jugador. Va, va. O sea, Barcelona quizás cambie un jugador. Pero ojo. Casi es la misma alineación. Pero que salga Janer Corozo pero a mí no me gustaría por lo que vi contra el independiente del Valle y por lo que le he visto lamentablemente a Barcelona con el profe Gusto porque cuando pone los tres volantes es verdad, contra Oca salió bien pero tenías a Carcelén y a Sousa para hacer el trabajo que te comían las bandas. Y a Donnie y a Castillo. A Donnie y a Castillo. Y pisaban el área también. Y pisaban el área y era el perfil. Era la característica del perfil. Ese debe ser el rol. El partido que Barcelona tiene que hacer después ganará es Aucas. ¿Qué tipo de jugadores puso? Y el otro día lo conversaba con Esteban. Barcelona intentando ser más intenso y competir mejor en la característica que le incomoda metió piernas metió intensidad y metió jugadores que al espacio y lo pudo equilibrar. Lo sacó a Fidel. Tuvo un solo cerebro. Lo sacó a Fidel. Correcto. Lo saca a Fidel lo saca a Sifuente mete a Donnie mete a Eric Castillo metió Sousa metió Carcelén y con eso se pudo encimar y fue hacia adelante. Yo no veo un partido donde Barcelona realmente pueda competir a la altura si no hace lo mismo. Y es lo que yo decía solo para terminar la idea porque Piñatares lamentablemente no te va o sea te puede equilibrar siendo ese limpio para abrirse estático vas a tener las Sousa pero Gaivor no te puede hacer en un 4-3-3 lo demostró contra Independiente el Valle no puede tener esa intensidad para ir a derecha ir adelante cortar atrás defender y también proponer después si suena este Ortiz Díaz y Bauman le va a costar muchísimo pero ahora solo termino con esto a donde es preciado Janer Corozo Arce Sousa Bauman Agustín Rodríguez son perfiles que tienen esas características para ir a jugar a un partido que por más que Gusto Díaz o Barcelona piense que puede tener la pelota ya sabemos que en la altitud le ha costado tener la pelota un dato un dato y dato mata cualquier cosa tanto Liga como Barcelona tienen 11 goles pero Barcelona tiene el arco menos vencido con 4 y Liga tiene 5 ¿no? con 4 entonces van por ahí el partido es equilibrado creo que este partido se define en la mitad yo digo que para mí si repite la delineación es algo interesante que pueda repetir repite la delineación basado la del último partido la del último partido con Corozo con Janer Corozo con Titio Ortiz por izquierda Sousa y me da la sensación que ese equipo puede discutirle porque esta Liga de Equitos no tiene mucha posesión no se confundan en posesión no le queda otra de local pero de visitante y el otro día con Guayaquiz si te atacaba con 3 o 4 jugadores nada más yo creo que discutirle un poco la mitad de la cancha no presionarlo alto no invitarlo pero ya lo hizo ya fue con Sergio López con Quito Díaz con Emanuel Martínez jugando igual y lo terminan encimando y tirando contra el arco y Emanuel Martínez corría a Perlaza y con Coro al Choclo Quintero yo le voy a decir que el plan es dos extremos me apuntaremos para que no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego que no olvides no olvides que no olvides de más que no olvides Gracias.